A continuación, cultura y actualidad que une a nuestra región, planeta urbano. Cosmovisión, TV en tu mundo. A partir de este momento, todo en un solo programa. Música, deportes, salud, artistas, moda, eventos, lugares y el mejor entretenimiento en Planeta Urbano Televisión. Lo mejor de tu mundo. De esta manera les damos la bienvenida a Planeta Urbano, lo mejor de tu mundo. Con la alegría de siempre lo recibimos. Katia, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿y tú? ¿Qué tal todos estos días? Excelente fin de semana, súper motivados nuevamente con un programa por el canal Cosmovisión, domingos 2 y 30 de la tarde. También ya nos han estado contando nuestros televidentes que por ahí nos han visto los sábados, otros días de la semana. Muy bueno, muchas gracias a todas las personas que nos ven, de Pereira, de todo el eje cafetero, la gente de Bogotá, de Medellín, de Cali, la gente que nos ve desde la costa. Y a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias por estar siempre pendientes de Planeta Urbano. Hoy vamos a tener diferentes notas. Vamos a tener algo de moda con Sara Uribe. Música. Música con Juan Carlos, ex vocalista del grupo Ensamble, que estuvo de gira promocionar por el eje cafetero, con una canción bien interesante que fue un hit finalizando el año pasado y empezando este año. Y tenemos muchas invitaciones para eventos. Me estabas contando de las universidades. Sí, se viene un evento bien interesante. 4 y 5 de junio, Expo Universidades, en Expo Futuro Pereira, organiza el periódico La Tarde, un evento bien interesante donde el Planeta Urbano también va a estar presente. Y queremos que todos ustedes que quieren mirar qué es lo que van a estudiar, los jóvenes de los colegios, las personas que están mirando qué quieren estudiar, pues este es un evento proficio para que vayan a conocer todas estas alternativas de la educación superior. Hacemos una pausita y volvemos. Dale, perfecto. Chau, chau. Si se esfumó la fantasía, ¿dónde quedo yo? Si fue en tu vida tu mejor error. Y tú eres mi delito mayor. Si traes agua de otro mar, no la voy a secar. Bueno, y empezamos Planeta Urbano en este fin de semana. Realmente, Katy, está súper bonita, como siempre. Muy linda estás. Muchas gracias. Gracias a Juicy Love. Lo mejor es moda y estilo. Allá encuentran accesorios, bolsos, chaquetas, pantalones. Ya encuentran de todo tipo de ropa para toda ocasión. Sí, súper recomendado. Lo pueden seguir en Instagram. También tienen un Instagram muy movido. Se llama Juicy Love guión bajo pijamas. Ahí los pueden encontrar. Ahí los pueden encontrar. Ahí encuentran, pues ella siempre está como moviendo, subiendo fotitos. Envía a todo el país. Entonces, pues allá ya tienen el dato. Bueno, nosotros empezamos con el programa el fin de semana. Queremos contarles cuáles son las redes sociales de Planeta Urbano. Estamos en el Twitter y en Instagram como arrobaplanetourbanoTV. Para que nos sigan, para que nos hagan comentarios del programa, nos hagan invitaciones. Todos los comentarios son recibidos y son bienvenidos en Planeta Urbano. Bienvenidos. Las sugerencias o lo que quieren ver en el programa, temas de interés. Todo. Sí, todo. Que nos vayan estudiando. Y tenemos nuestro canal de YouTube, que es Planeta Urbano Televisión. Para las personas que de pronto no pueden ver el programa el domingo porque están trabajando, están descansando, están ocupadas, se meten al canal de YouTube de Planeta Urbano, que es Planeta Urbano Televisión. Ahí está en pantalla aquí abajito. Y pueden ver el programa completo, pueden ver notas y nos pueden hacer comentarios del programa. Entonces yo voy a hacer la vocería de todos mis seguidores. Sí, porque... Porque llevan como dos programas que no están, no sé por qué no se han subido a la página, pero pues yo por ustedes hablo. No, además, o sea, sí, ya. Ya le hagas, le hagas, ya, regañadito. Pero Katia es de las que no puede ver el programa el domingo a las 2 y 30 de la tarde porque está, ella dice que ocupada. Digamos que está ocupada, bueno, sí, supongamos que está ocupada. Entonces ella espera el lunes o el martes siguiente ver el programa en YouTube y se encuentra con que el programa no se ha subido. Entonces el llamado de atención es para él, el llamado de atención es para él, porque es que él, él, él es el encargado. Entonces no sabemos dónde estábamos hallando. Llevo dos programas sin poder vernos, pero entonces es tiempo que te pagan en internet, entonces no hay internet. Muchas excusas. Bueno, después de este break, vamos a empezar con el programa, vamos a ver música. Sí, me perdí la serenata esta vez. ¿Te la perdiste? Siempre me dan serenata y esta vez no puedo, pero estar viajando, no vuelvo a viajar. Grabe, grave, ¿más telas en Bogotá? Esto en Bogotá, haciendo de todo un poquito por ahí. Ahorita, ahorita en un rato le explicamos a las televidentes cuáles son las dichosas telas, porque hemos hablado ya en dos programas de las telas, pero ellos no saben de qué se trata. Sí, lo que pasa es que estuvimos esta semana en Egemoda muy movido, entonces siempre se hicieron bastantes negocios y tengo que tener al día todo lo que son colecciones nuevas, tanto vestidos de baño como de pijamas, salidas de baño, van a salir unas cosas hermosas, yo sé que les va a encantar. Pilosas todas las mujeres televidentes de Planeta Urbano de todo el país para que tengan una muy buena pinta, un vestido de baño bien chévere para la playa, para esta temporada de vacaciones que se aproxima. La luna de miel, mejor dicho, ahí encuentran de todo, así que ya saben. Pendientes. Bueno, vamos a ver la nota que hizo Steven, nuestro reportero, corresponsal, periodista, presentador, él hace de todo. Él hace de todo. Con Juan Carlos Ensamble en Planeta Urbano. De todo. Moda en Planeta Urbano. Si todo iba tan bien, si todo era normal, éramos tan felices, la pareja ideal. Si todo iba tan bien, si todo era real, la vida era tan nuestra, no había nada más. Que pasó, que pasó, no entiendo qué pasó, todo se derrumbó. Y de nuevo en Planeta Urbano nos acompaña Juan Carlos, bienvenido a Planeta Urbano, ya es la segunda vez. Esta vez queremos saber qué ha pasado con Juan Carlos después de Ensamble, ahora como solista y el éxito que tuvo en la Feria de Cali. Hola Steven, sí, muy bien hermano, contento con todo lo que ha pasado. Como tú bien lo decías, tuve la dicha, tuve la bendición de haber conformado una agrupación que se llamaba Ensamble. Por eso hoy en día me acompaña como apellido artístico, porque es una marca de la cual no me puedo desprender. Es una combinación que habíamos hecho en alguna época con unos amigos, en la que queríamos fusionar algunos ritmos, algunos sonidos con la salsa. Y de esta fusión nace el nombre Ensamble, y no me he podido quitar esa sábana encima, hermano. En el 2012 aproximadamente comencé mi carrera como solista, y siempre la gente estaba ahí pendiente, el cantante Ensamble, Ensamble, Ensamble. Entonces por eso Juan Carlos Ensamble es el nombre que me acompaña hoy en día, y obviamente que las canciones que pude haber posicionado con la agrupación son parte del repertorio ahorita como solista también. Bueno, hablemos de dos en dos, el éxito de la Feria de Cali, ¿eso marcó la vida de Juan Carlos? Totalmente, totalmente. Yo creo que ese es el peldaño quizá más alto que tiene mi carrera en materia de galardones, en materia de premiación en este momento. Y fue algo maravilloso, porque sentirse asediado por los medios en ese momento, te lo juro que ese es un momento de gloria que todos los artistas queremos tener. O sea, todo al mismo tiempo, claro, el frenetismo y como que el arduo trabajo también hace complicada la situación, pero vale la pena, porque el reconocimiento que en este momento tiene mi carrera, mi música, es gracias a todo este trabajo que hemos hecho y gracias a todo este reconocimiento. Y después de tocar las mieles de la fama con la Feria de Cali, ¿qué pasó? Es el nuevo éxito que tiene Juan Carlos en este momento. Así es, ¿qué pasó? Una canción romántica, una canción que muestra un reclamo amoroso hacia la pareja, donde uno a veces cree que las cosas están funcionando bien, donde uno a veces cree que está todo de maravilla, pero no, la vaina se desmorona, la vaina se desbarata. ¿Y cómo suena Kepajo? Kepajo dice... Si todo iba tan bien, si todo era normal, éramos tan felices, la pareja ideal. Si todo iba tan bien, si todo era real, la vida era tan nuestra. No había nada más... Aquí viene la parte que te gusta, así la rumbera. Kepajo, Kepajo, no entiendo, Kepajo, Kepajo, no entiendo, Kepajo... En Planeta Urbano. Kepajo, 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 Kepajo. Estás viendo Planeta Urbano. Lo mejor de tu mundo. Novena temporada. Estás viendo Planeta Urbano. Planeta Urbano Hasimiento, Kepajo, Kepajo, Kepajo... Novena temporada. ¡Suscríbete al canal! 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 y pues esa es la esencia de Sara Uribe y el estilo que le da a todas sus pintas y a la forma como trabaja empresarialmente, entonces aportarle a estas campañas, aportarle a todos ustedes que sea talento hecho con amor, que sea talento colombiano, que sea alegría, que sea colores, eso es Sara Uribe, nada más y nada menos que feliz de estar acompañándolos a todos ustedes, espero que se disfruten esta sesión fotográfica y que compren productos colombianos, que usen y se sientan orgullosos de nuestro producto, ahí les dejo que se la disfruten, besos para todos con muchísimo estilo. Bueno Magic Circus es una colección inspirada en un circo de tradición, un circo vintage, retomando a los malabaristas, trapecistas, toda la magia que ahora nos cautivaba en los circos sin usar animales, eso es Magic Circus. Para esta campaña y para este catálogo de Magic Circus contamos con la presencia de Sara Uribe, fue súper trabajar con ella, es una persona súper profesional y todas las fotos que se manejaron para esta colección quedaron divinas. Magic Circus se lanzó en Egemoda, año 2015, nos fue súper bien, la pasadera fue espectacular, siempre Ana Banana capturando y sorprendiendo y enamorando a todas las personas que nos siguen y les encanta el estilo Ana Banana. Estás viendo Planeta Urbano, lo mejor de tu mundo, novena temporada. Estás viendo Planeta Urbano. Hola, no, 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 no. Estás viendo Planeta Urbano, lo mejor de tu mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el Instagram y en el Twitter como arroba planeturbano TV Ahí nos pueden seguir, comentar nuestros programas, las fotos que subimos Y en el canal de YouTube estamos como Planet Urbano Televisión para que vean el programa Las personas que no pueden vernos en Cosmovisión los domingos a las 2 y 30 Nos pueden ver en el canal de YouTube No, pero no es para mí, esta vez sí no es para mí No es para ti Bueno, ya nos vamos despidiendo Ya saben, escriben por favor, vayan subiendo los videos, manténdolos actualizados A ver si de pronto también los escuchan a ustedes Esta pinta tan bonita, esta pinta tan bonita, ¿es de quién? De Juicy Love, ya saben todo lo mejor en cuanto a estilo No va a poder usted, ¿no? No Ahí está, ahí está, Juicy Love Bion bajo pijamas, así los pueden encontrar en Instagram Es la marca que viste a Katia siempre cada 8 días Cada 8 días se encargan de dejarla así súper bonita para presentar Planet Urbano Bueno, no es más, nos vemos la próxima semana Con lo mejor de Egemoa También Voy a decir Spokamello, es que también voy para Spokamello No, vamos a estar en todos lados Nos vemos el próximo fin de semana Un abrazo bien grande para todos los televidentes Y sigan con la programación del canal de Cosmovisión Chao ¡Suscríbete al canal!